¡Qué tapada, por favor! Filtraron el balón. ¡Ojo que va a marcar! ¡Bol! El único que necesitaba el partido para terminarse. Ya está. Podía darse en cualquier momento, Fernando. Gracias a todos y en la próxima nos reencontramos por acá. ¡Qué tapada, por favor! ¡Qué tapada, por favor! ¡Qué tapada, por favor! ¡Venlo! ¡Venlo de ti!